Música Sangre de papel, lenguas de moral Con un arma me quedé de pie Solo quiero ser alguien de verdad Y hago en mi sien el mal Me das la firma de tu amor Me hable a mis ojos de Dios Y fui hasta el ayer Ciegos del horror Estoy bajo los altos del umbral Hijo de luz del guardián entre el sendero Él lo sabe y yo quiero saberlo Tú eres más grande que yo Serás el más fácil de encontrar Música Cuatro balas por la espalda Yo te acierto Mientras te desandras Esperaré leyendo Dime dónde van los patos en el invierno Música Música Esta es mi declaración Ustedes no sufren lo que hace nadie Es mi obsesión por estar vivo y salvarme Música Todos vamos a ninguna parte Sentí que matando iba a ser alguien Hice una oración Hice una oración para volver atrás Me das la fama de tu amor Soy el mal entre el sendero Música 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 Música